Somos de la compañía Innovative.com.mx y el día de hoy te vamos a presentar nuestras soluciones de soporte piramidal. Tenemos soportes piramidales para diferentes aplicaciones. El primer tipo de soporte es el soporte piramidal con unicanal ya incluido, para instalaciones en techo o en azotea, de escalerilla, de tubería, de tubo conduit, de charola portacables y de equipos electromecánicos. También tenemos nuestra solución de soportes piramidales con rodillos, para instalaciones en techo, de ductos, tubos y de conduit. También tenemos nuestra solución de soporte piramidal, base y poste, para instalaciones en techo, de escalerilla, de ductos de ventilación y de tubos. Descarga el catálogo de soportes piramidales en el siguiente enlace. Innovative.com.mx, diagonal invertida, catálogo, guión medio, CADI. Debajo del video, en la descripción, te dejamos este enlace. También tenemos nuestra solución de soporte piramidal con base de espuma, para instalaciones en techo o en piso falso, de tubos, de conduit, de charola portacable y de escalerilla. También tenemos nuestra solución de anclaje de techo, para equipos, para ductos de ventilación y para estructuras industriales. También tenemos nuestra solución de soportes ajustables con base de hule, para instalar tubería en techo. También tenemos nuestra solución de soporte universal piramidal, para instalaciones en techo, de tubos, de conduit, de charola portacable y de escalerilla. También tenemos nuestra solución de soporte plástico, para tubos, ductos y tubería conduit, para instalaciones en techo. Y por último, tenemos nuestra solución de plataformas, pasarelas y escaleras para naves industriales. También contamos con nuestros sistemas de arriostramiento sísmico, para proyectos de sistemas contra incendio, para proyectos HVAC, para proyectos hidráulicos, para proyectos eléctricos, para proyectos electromecánicos y para proyectos de telecomunicaciones. También contamos con nuestras soluciones de productos de fijación y soporte para proyectos hidráulicos, o de plomería o fontanería, para proyectos de refrigeración, para proyectos de protección contra incendios, para proyectos de protección contra sismos, para proyectos de telecomunicaciones, para proyectos HVAC, entre otros más. Bueno amigo ingeniero, ya te presentamos los soportes piramidales. Si tú requieres estos soportes en tus proyectos, comunícate con nosotros. Aquí abajo de este video, viene nuestra información de contacto. Vienen los teléfonos y los correos electrónicos, para que te pongas en contacto con nuestro departamento de servicio a clientes. Y ahí te proporcionamos la cotización, el tiempo de entrega, las especificaciones. Y si ya requieres estos soportes piramidales, te los hagamos llegar lo más pronto posible. Si quieres seguir enterado de todos los productos que te van a ayudar a cumplir con las especificaciones que tu cliente te está solicitando, suscríbete a nuestro canal. Aquí abajo de este video, dale un clic en el botón de suscribirte. Y si la información que te proporcionamos el día de hoy te fue de utilidad, por favor regalarnos un me gusta. Aquí abajo de este video, dale un clic en el botón de me gusta. Bueno, me despido por el día de hoy, deseándote que ganes muchos proyectos, que tengan mucho trabajo, y que siempre, siempre te vaya muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.